Bienvenidos, esta era la primera edición del blog Connected at Home, un blog donde estaremos compartiendo con múltiples personas y alabaremos de cómo se han adaptado a esta nueva vida y manera de trabajar, conectados a home, trabajando desde casa. Y es un placer para mí presentarles a nuestro invitado hoy, Víctor Rivera de Atención, Atención, que está estrenando este blog. Víctor, eres el primero estrenando, sacándole el shrink wrap a esta producción que estamos haciendo. Bienvenido y un millón de gracias por aceptar la invitación. Y antes que pases con aceptar nuestra invitación, no puedo dejar atrás y presentar a nuestra co-host, Sofía Stolberg de Piloto 151. Sofía, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y así ahora, Víctor, bienvenido de nuevo. Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, excelentemente, excelentemente bien y en salud, que es lo más importante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este, digamos, este embeleco, este invento que estamos haciendo, que la intención de esto es llevar buenas noticias a nuestro público y al pueblo de Puerto Rico dentro de la situación que estamos viviendo. Obviamente con un toquecito un poquito especial, dirigido a ver cómo todos nosotros nos estamos adaptando a esta nueva realidad que estamos viviendo y cómo estamos trabajando remoto. Así que muchas gracias. Sofía, un placer tenerte aquí. Gracias siempre por colaborar con nuestro invento y embeleco. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Súper bien. La realidad es que hemos podido innovar y hacer muchas cosas diferentes desde nuestras casas y desde el trabajo remoto. Precisamente nosotros juntos lanzamos un producto hace poco y la realidad es que de eso se trata también, de hablar sobre buenas noticias como tú mencionas, pero también qué hemos podido hacer nosotros como la clase empresarial del país para reinventarnos, para innovar, para hacer cosas de una manera diferente que tal vez en estos momentos habran oportunidades nuevas para nosotros, no tan solo en estos momentos, sino que en el futuro. Así es que estamos muy contentos de estar aquí, de compartir con Víctor y de seguir llevando un mensaje de positividad. Bueno, y por último yo, Gino Villarín y Daronel, que no me conozca, pues ya lo sabe, pero nada, vamos a la persona invitada, a la persona importante que es Víctor Rivera, de Atención, Atención. El que no conozca a quién es Víctor, que está posiblemente ya viendo desde una piedra 20 años, pero Víctor, para aquella persona que no te conozca, me presento, me presento. Haz una presentación formal. Bueno, pero es Víctor Rivera, yo soy el presidente y director creativo y Corbata Verde de Atención, Atención. Me encanta, Corbata Verde. Atención, Atención es una empresa dedicada a desarrollar contenido infantil, tanto de video como de audio y además trabaja la experiencia de los niños desde los live shows, cumpleaños, o sea, todo lo que tenga que ver con esa primera experiencia del niño, pues nosotros lo desarrollamos, ¿no? O sea, somos un equipo bien enfocado y súper un montón de talentos allá adentro que piensan es cómo ese niño va a recibir por primera vez esa primera experiencia, ya sea una canción, un video o un show, ¿no? Indiscutible la labor excelente que están haciendo ustedes con nuestros niños desde hace, yo creo que ya más de 20 años. Yo conozco a Víctor desde la escuela elemental. Nosotros compartimos en varios grados de la escuela elemental, lo conozco hace mucho tiempo y siempre he tenido un aprecio increíble. Y además de eso, pues obviamente, pues yo tengo dos hijos y llevo ya, digamos, 20 años conociendo, escuchando a Víctor. Ya han mis hijos tan grandes. Pero ha sido excelente la labor que han hecho, han ganado un Grammy, así que felicitaciones por todos sus premios y toda la gestión que están haciendo porque es excelente a nivel educativo y a nivel de entretenimiento para nuestra niñez que tanto hace falta. Sofía, yo creo que tú también conoces a Víctor, cuéntanos de eso. Claro, Víctor es vecino. Primero que nada, los dos somos sanjuaneros, somos muchos, así que San Juan es la casa. Segundo, pues también Víctor tiene una nena de un año y medio que es amiga de mis hijas. Yo tengo una nena pequeñas, o sea que yo sí que me sé todas las canciones de Atención, Atención, de memoria. O sea, que replay las tengo pegadas todo el tiempo, cantándolas. Es una cosa bien fuerte, pero bien lindo también. Eso es. Te lo digo, yo sé que es bien fuerte porque yo estoy pasando por lo mismo que tú, porque Cecilia está de fan ahora. Pero tú te estás escuchando tú mismo, o sea, debe ser un poco raro. Sí, eso está un poquito de lo intenso. Me escucho y me escucho y es como que, ay Dios mío, ahí vamos de nuevo con el helicóptero. Podemos hacer una competencia, yo me sé todas las canciones viejas, las nuevas obviamente. Ah, claro. A mí sí, yo tengo 20, 15 años, así que las nuevas no las sé, pero todas las viejas me las sé de memoria. Están impregnadas aquí. Pero oye, Víctor, de nuevo, muchas gracias. Y nada, vamos a comenzar con el tema que tenemos sobre la mesa, que es lo que está sucediendo ahora. Obviamente estamos pasando por una situación no muy agradable. Todas las personas, se supone, la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico, estén en una cuarentena, en un lockdown. Y hemos tenido que hacer algunos cambios de la forma en que estamos trabajando. Y ese es quizás el tema principal que queríamos comunicar aquí en este blog. ¿Cómo la cuarentena ha cambiado la forma de atención a atención, o la tuya personalmente, de trabajar o de operar? ¿Qué ha pasado ahí, con atención a atención? Bueno, a ver, desde María, nosotros, como esa situación fue tan extrema y tuvimos que cada uno, desde su casa, sin luz, sin nada, pues, desde lo más básico, ver cómo romper totalmente los procesos que teníamos como gerencia, como empresa. Y empezar a pensar en la medida que íbamos cada uno teniendo luz y teniendo electricidad o las mismas oficinas, en dónde había internet o dónde no. Definitivamente tuvimos que crear procesos nuevos, tomando en cuenta que cada uno estaba en su casa. Y dicho eso, es lo que eventualmente hicimos ahora. O sea, claro, después de tanto tiempo, pues, uno retoma la oficina y la gestión. Y esto, lo único que hizo fue, literalmente, volver a eso que nosotros trabajamos en su momento. Desde qué plataforma se trabaja, desde qué plataforma se hace share de documentos, desde qué plataforma se hacen las reuniones virtuales, ¿no? O sea, que todo eso tiene que quedar bien claro para que las comunicaciones no se pierdan y por lo menos se pueda tener una sensación, ¿no? Por lo menos en un principio de normalidad. Y después, eventualmente, te das cuenta que es una herramienta tremenda, ¿no? O sea, que después volver para atrás es otro trabajo. Definitivo. Y te pregunto, o sea, que ya ustedes tenían más o menos un plan definido ante una situación, quizás no esta, pero algo parecido. Bueno, nunca pensamos que íbamos a tener que darle switch de nuevo, pero literalmente fue lo que hicimos. Por ejemplo, reuniones, Zoom. El sharing de files, Dropbox. La forma de comunicarse, Slack, olvídate. Después, la forma de gerenciar los trabajos creativos, trabajamos con Trello, que eso es una herramienta tremenda, ¿no? O sea, que volvemos después como que, ok, señores, vamos de nuevo a cómo se trabajaba con estas plataformas. Y literalmente lo que pasó en estas últimas dos semanas fue acomodarnos en esto y ver cuáles son las oportunidades, ¿no? Dentro de lo que nosotros hacemos, que es creación de contenido, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora mismo con todo el mundo, que con las redes lo que se está consumiendo es puro contenido, ¿no? Así que hay que ajustar lo que eventualmente nosotros hacemos, que es esa experiencia en vivo, a ir específicamente qué necesita el momento, ¿no? Dentro de lo que nosotros hacemos. Y háblanos un poquito de eso, porque recientemente tuviste un concierto live. Mis hijas las dos atendieron. Estuvo espectacular, ¿verdad? Queremos escuchar sobre ese momento. Obviamente, pues, sabemos que es un reto lograr hacer una producción de esa naturaleza desde la casa de uno. Y cuéntanos un poco más sobre eso. Otra de las plataformas que nosotros utilizamos en su momento para tratar de llegar a la gente que se podía conectar cuando estábamos remoto era OBS, por ejemplo. Entonces, ya nosotros teníamos esta herramienta a la hora de decir, pues, ¿sabes qué? Pues, vamos a hacer un live. Lo importante en ese momento, lo que nosotros aprendimos es que la gente nunca se olvida de cómo tú tiras un live, ¿no? Si de repente hay un live tremendo, la gente se acuerda, ah, sí, eso pasó, ¿no? Así que lo más importante es qué conexión tú tienes, cuán estable es tu conexión, ¿no? Y cuán estable es tu plataforma para poder hacer un broadcast lo más profesionalmente posible, ¿no? Y lo bueno de esto es que ese día que el día del show, el live que hicimos, fue el 22 de marzo, coincidió con ese día. Nosotros teníamos un show en el Coca-Cola Music Hall y nosotros éramos de los artistas que iba a estrenar el espacio. Así que, en una realidad paralela, nosotros desde el público hubiéramos estado... En el Coca-Cola. Por lo menos, vamos a dejar al público con algo, ya que estamos metidos en la casa. Y lo bueno fue que nosotros tuvimos casi 350.000 views en esa hora, ¿no? Y al mismo tiempo, lo máximo fueron casi 16.000 personas. Y eventualmente... No, no, fue tremendo. Fue una... O sea, gracias a Dios, nosotros... O sea, las dos plataformas funcionaron muy bien. La de Luz Yes y el Internet, que va a ir, güey. Fue con Aronet. Claro. Muchas gracias. O sea, que podemos entender que... Muy importante la conexión de Aronet. Podemos entender que para ustedes es muy importante, obviamente, las herramientas que están usando, más contar con una conexión estable en el servicio. Sí, 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 lo es. No solamente es importante, es que si tú esperas que la gente pase por una experiencia, la última experiencia que yo quiero que pase es que digan, ¿qué pasa ahí? O sea, que tratar de limpiar... Tratar de limpiar todas las otras cosas que pueden pasar alrededor de un live, ¿no? Hay tantas cosas que pueden salir mal, que, bueno, ¿qué podemos ir a la segura? Mira, conexión, plataforma y el resto, pues, vamos a ver qué pasa. Gracias a Dios, salió muy bien. Súper. Excelente, excelente. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué ajustes han tenido que hacer ustedes? ¿O cómo se han tenido que reinventar dentro de esta situación? ¿Cómo, atención, atención, han enfrentado los nuevos retos? Bueno, para empezar, hay, literalmente, hay job descriptions en los contratos que uno tiene que hacer. ¿Sabes qué? Olvídate de esto. Ahora, en este tiempo, tú vas a hacer esto, 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 ¿no? Como para apoyar las otras gestiones de las personas para poder acomodarse a la situación y al momento, ¿no? Y sobre todo para darle agilidad, porque una de las cosas difíciles de trabajar remoto es la agilidad de los procesos. Que, pues, esperando por uno, esperando por otro, de repente te fuiste a tomar algo, volviste, se te fue el día entero. Cuando tú estás en la oficina, te estás encima de otro, te preguntaste y lo sacaste enseguida, ¿no? O sea, que, literalmente, esto de la agilidad del proceso ayuda mucho, ¿no? Cuando tienes a las personas enfocadas y las sacas de, OK, olvídate de lo que habíamos hablado. Tú enfócate en esto, ¿no? Para agilizar esos procesos. Claro. Excelente. Oye, y, Víctor, cuéntanos un poco, ¿qué viene por ahí? Más conciertos, live. Yo quiero hacer que quieran enterarme, me vas a tener que esperar cuando tengas el próximo concierto live. Mira, yo te digo una cosa. Una de las cosas que estamos pensando y estamos poniendo sobre la mesa es el tiempo que esto puede durar, ¿no? Porque, por ejemplo, si, todos sabemos que esa primera semana se desbordó de lives. Se desbordó, todo el mundo hizo conciertos. Aquí, acá, todo, este, el otro, el otro. Y ahora, ¿no? ¿Coki? Entonces, literalmente, es cómo se va distribuyendo el material, ¿no? Y el contenido que, pues, nosotros vayamos a desarrollar. Esa es la parte más complicada porque contenido tenemos, mira, pero de sobra. No solamente que se puedan hacer lives, sino que se pueden hacer lives con los personajes animados. O sea, imagínate la pulga viajera hablando con el niño, ¿no? Claro. Eso se pasa. Oye, tal vez también hablando sobre el COVID-19, ¿verdad? Absolutamente. Una cosa más difícil para nosotros los papás en este momento que tenemos pequeños es, ¿cómo les podemos explicar una cosa tan compleja a nivel global donde no pueden ver a sus abuelos? O si no pueden salir al parque y tantas restricciones, ¿no? Entonces, tal vez esa oportunidad de ustedes, como Atención a Atención, también sacar ese contenido. De hecho, de hecho, el live que hicimos siempre iba alrededor, ¿no? De esto de lavarse las manos, de por qué se llama la cuarentena. O sea, que el niño vaya teniendo ese acercamiento de por qué estamos metidos en la casa, por qué no voy a la escuela, por qué no puedo salir ahí, ¿no? Y, literalmente, el challenge de nosotros es ver ese timeline y ver, ok, Dios mío, que esto no se extire mucho más, pero yo creo que vamos a estar más tiempo de lo que pensamos. Y ver cómo distribuir ese contenido, ¿no? Claro. Y cómo de repente, y esto es la parte de negocios, cómo qué marca le interesa X contenido, otra que tenga que ver solamente para el niño, otra que, ¿no? Y al mismo tiempo, yo hablo al niño, otra, pues, apoyo con marcas algún mensaje. Y de eso se trata, ¿no? Ese cómo uno va mutando y acomodándose a las oportunidades de negocio. Flexibilizando el modelo de negocio. Exactamente. Pero a la misma vez cumpliendo una labor bien importante de apoyar a nuestra niña en este momento. Exactamente. Sí, que al fin y al cabo ese es el core. El core de nosotros pasa por ahí, ¿no? De cómo ese niño tiene esa primera experiencia. Si ese niño va a escuchar por primera vez de qué se trató el virus, pues, yo voy a tratar de que sea una experiencia lo más asertiva posible, ¿no? Y que entienda de una. Brutal. Sí. ¿Y qué recomendaciones tienes para padres empresarios o que trabajan remoto y han tenido esa posibilidad? Y tienen a niños, tal vez pequeños, corriendo ahí, apareciéndose en el Zoom, de repente. Pasa, pasa. Yo he escuchado tanta cosa. Víctor, ¿cuándo es el próximo? Por favor, ¿qué vamos a hacer? Mira, por lo menos en mi experiencia con mi niña, yo me estoy disfrutando mucho estar en la casa. Es un challenge poder sentarse en la computadora. Es un super challenge, pero es la primera vez que yo puedo estar 24-7 viendo cómo ella, de repente, hace por primera vez algo, que de repente, pues, hace seis meses yo me perdía cosas, pues, por estar o viajando o estar súper ocupado, ¿no? O sea que hasta cierto punto lo bueno es yo estar con ella y ver cómo va ese desarrollo. ¿Qué yo le puedo aconsejar? Mira. Wow. Wow. Todo va a estar bien. Eso no hay, no, todo va a estar bien. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo está poniendo lo mejor de cada uno para poder salir de esto de la mejor manera posible. Tu jefe, su ayudante, la secretaria, el que trabaja contigo abajo en la computadora, todo el mundo está poniendo de lo mejor para poder llevar esto de la mejor manera posible. El consejo mío, de verdad, es enfoque y buscar la manera de entender que en el caos es el paso número uno de la creatividad, del primer paso de lo próximo, de lo que no se conoce. ¿Cómo tú llegas a eso en caos? O sea que con este revolú, cuando tú empiezas a montar de nuevo los bricks, definitivamente montas algo que puede ser mucho mejor de lo que tú tenías, ¿no? Así que hay que ser paciente y ser wise a la hora de, ok, para la ola, mira y vamos a ver cómo nos acomodamos para aprovechar el caos y lograr cosas nuevas, ¿no? Brutal, bueno, eso es un mensaje para empresarios, independientemente de si tienen hijos o no, o sea, definitivamente. Es que si tienes... La calma y aprovechar el momento para innovar. Si tienes hijos, estás chavao. Porque tienes que, lo tienes ahí y tienes que darle atención, atención, atención. Estamos esperando el próximo, estamos esperando el próximo concierto. Sí, eso va a pasar. Pero yo lo que quiero decirles es que disfruten el momento, lo sabes. Puede ser challenging, pero disfruten el momento porque definitivamente hay que ver cuánto tiempo vamos a estar en este. Y cuándo puede ser la próxima vez que tú de verdad veas ese desarrollo 24-7 de tu hijo, ¿no? Y cuánto tiempo puedes hablar con ellos. Lo tienes ahí. Puedes hablar con ellos de lo que tú quieras. Guau, excelente. Víctor, el tiempo nos está traicionando, pero ha sido tremenda entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Mira, en verdad, por la labor que estás realizando para toda nuestra niñez y obviamente los padres de esos niños que obviamente disfrutan de tu trabajo. Así que excelente labor. Te quiero felicitar nuevamente. Y muchas gracias por ser nuestro primer invitado, de aceptar ese reto. Estamos obviamente en plácemen, así que un millón de gracias. Quiero nada, ir cerrando entonces con el agradecimiento también a Sofía por ser nuestro co-host en este también primer edición de Conestera Home Blog. Muchas gracias a ti, Sofía, también por aceptar este reto. Y nada, lo voy a dejar abierto con una invitación a Víctor para que quizás en el futuro tenga una conversación un poco más extensa. ¿Qué le parece? Para lo que quieran. Para lo que quieran. Un millón de gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Sofía. Este ha sido Conestera Home Blog. Un blog donde estamos hablando de cosas buenas dentro de la situación. Y muchas gracias nuevamente. Hemos compartido un rato muy agradable. Recuerden de mantenerse sano y saludable a todos ustedes que nos están escuchando este video. Muy importante lavarse las manos y seguir todas las recomendaciones de las agencias saludables de salud pertinente. Y recuerden, este virus lo vencemos todos juntos. Y stay at home. No se olviden de eso. Muy importante que estén en salud. Y hasta la próxima. Víctor, muchas gracias. Sofía. Gracias, Víctor. Gracias. Bye, bye. Adiós.